El segmento automotriz llega gracias a ViveMotor Y estoy súper contento porque vamos a dar inicio al segmento automotriz Aquí en Pará Norte Porque muchas personas están buscando un automóvil seguro, económico, moderno Con toda la tecnología que nos ofrece el mundo automotriz hoy en día Así como muchos, yo me fui en busca de mi automóvil Porque quiero irme a trabajar en automóvil De repente visitar a los amigos, dar una vuelta con la familia En fin, un sinnúmero de opciones Y para eso me fui hasta ViveMotor Un saludo para toda la gente de ViveMotor que me atendió súper bien Y encontré una camioneta que se las trae La Jeep Renegade Una 4x2, una SUV como le llaman hoy en día Pero qué mejor si ven ustedes con sus propios ojos Los que nos trae ViveMotor en nuestro segmento automotriz Yo estoy buscando un automóvil o una camioneta Que me ayude a escaparme de la rutina Porque tengo un espíritu bastante aventurero Y me han dicho que esta Jeep, esta camioneta que vemos aquí Es la voz Yo te recomiendo nuestro nuevo modelo de inicio Que es nuestra Jeep Renegade Que tenemos en tres versiones Nuestra Renegade y la siguiente Renegade Sport automática Renegade Sport mecánica Y Renegade Longitude Tenemos acá la automática Y tenemos allá la Longitude Que también es automática 4x2 Este motor es 1.8 También te da la resistencia que tiene Jeep Esta máscara es característica de Jeep ¿Por qué son siete, Anthony? Cuéntame esa historia Son los cinco continentes más los dos polos Jeep te indica De que tú puedes ir a cualquiera de estos sitios Y la unidad te va a responder Esa es una unidad que te puede servir para todo tipo de terreno ¿Tú me puedes comentar acerca de los aros y las llantas que tiene esta versión de Jeep? Claro, viene con un aro número 17 Como ves, el distintivo de Jeep también Que lo traes en el aro Te puedes ir de viaje a Cajamarca No hay ningún problema La unidad te va a responder Creo que falta algo más, creo, Antonia ¿Qué te parece, Pepe? Si entras a la unidad y sientes realmente Cómo es la unidad Qué tal es el comfort Y por dentro Y vas a sentir el motor ¡Bacán! Vamos, Antonia Entonces, pasemos Dale, dale Gracias Se siente nuevo El olor, todo Pero aparte del comfort y la seguridad Ojo, que no debemos olvidarnos Los airbags delanteros que tenemos también Y en el timón, por ejemplo, los comandos Tiene los paddle chips Que te hace recordar a un carro de carrera Que lo puedes utilizar Tienes la velocidad crucero de este lado Y los comandos para ingresar al tablero Desde acá Donde puedes ver la presión de los neumáticos La medida de los aceites El estado de la batería Y acá tienes una palanca de cambio secuencial Que puedes pasarlo de automático a secuencial a un costado ¿Cuánto es el costo? El costo y también que me expliques acerca del financiamiento Las tenemos desde 23,990 Financiamiento con todos los bancos Me encuentro con José Castro El jefe de Beta Regional de Divemotor Divemotor es una empresa que tiene 26 años de experiencia En el mercado automotriz Y bueno, nuestra misión es Poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes Brindando un servicio de calidad Nos invitamos a todos, a todo el público de La Libertad A poder visitarnos aquí en nuestra sucursal Ubicada en Avenida Teodoro Valcárcel 983 Frente a Galletera del Norte Y yo les quiero contar más novedades del mundo automotriz Esta semana tuvimos tres eventos importantes Primero Honda que lanzó su nuevo concesionario La tienda Tsutomu Suzuki Presentó el New Ertiga El nuevo modelo para este año 2019 Y finalmente Divemotor Presentó tres modelos exclusivos para este año Por supuesto con la garantía que ya conocemos De este concesionario Vamos a ver entonces estas noticias del mundo automotriz Aquí en Parada Norte Bueno, ya me encuentro con Renato Ulloa Él es gerente nacional de la división de automóviles De Honda del Perú Renato, por Trujillo inaugurando Me cuentan la tienda número 3 de Honda En esta nueva expansión Y esta vez con este nuevo concesionario Tsutomu Un saludo a toda la gente de Trujillo Este año la marca tiene un plan de expansión muy agresivo Estamos abriendo concesionarios en el norte, centro y sur del país En el primer semestre hemos aperturado en Piura En Arequipa y en Huancayo Y en este segundo semestre estamos aperturando hoy en Trujillo Y muy pronto en Cusco y también en Chiclayo Aparte de reforzar nuestra presencia con operadores en Lima Aparte de los modelos emblemáticos nuestros Que son nuestros modelos bandera como Pilot o CRB Ahora tenemos la famosísima WRB Que es una SUV compacta De excelente balance entre precio y calidad Aparte sonda Y bueno, esperamos que nos puedan visitar todos en el concesionario Tsutomu Estamos buscando que nuestros clientes prueben nuestros vehículos Nosotros aquí en este concesionario y en todos en el país, en toda nuestra red Tenemos vehículos demo, vehículos para test drive Nuestro Acor tiene la nueva tecnología Honda Sensing Que es una tecnología de sensores que permiten un frenado automático En caso de que los sensores detecten una cercanía a un objeto Les doy un dato final para que se atrevan a venir a los chicos A los hombres jóvenes, a los que buscan potencia Estamos en un proceso de venta de la última edición en el país Del mítico Civic SI ¿De acuerdo? Nos quedan solamente 5 a nivel nacional Tenemos uno aquí en este concesionario hoy El rojo que estamos teniendo al frente Y es uno de los 5 últimos que vamos a importar Oye, y ahora me encuentro con Manuel Reyes Él es gerente comercial corporativo de B-Motors ¿Correcto? Para la marca Suzuki Y esta vez presentando el New Ertiga Manuel, cuéntame, ¿qué es lo que trae este New Ertiga? Realmente estamos muy emocionados por presentarles este nuevo modelo Que es el All New Ertiga De hecho es un vehículo que tiene 3 filas de asiento Especial o ideal para salir con la familia Mayor potencia, mayor torque Es un vehículo que ha crecido 13 centímetros en largo Y ha crecido 4 centímetros en ancho De hecho, la distancia entre la tercera y la segunda fila Es más amplia y también te permite una mayor comodidad De hecho, esta nueva versión trae un motor 1.5 Este vehículo cuenta con dos bolsas de aire Y te trae también con sistema de frenos ABS Que en la parte trasera te viene con sensores de retroceso ¿A dónde tienen que dirigirse los que ya se enamoraron de este New Ertiga? Nos pueden ubicar en cualquiera de nuestros locales Estamos aquí en Motor Plaza Tenemos planes de financiamiento muy importantes Hechos a la medida de nuestros clientes Estoy presenciando el lanzamiento multimarca Vamos a enterarnos todos los detalles Para eso aquí me encuentro Acompañada de quien? De José Enrique Castro Él es jefe regional de ventas en Dive Motor José, bienvenido Estamos lanzando 3 nuevos productos al mercado Tanto en la marca Fiat como en la marca Jeep Y en la marca Mercedes Benz En Fiat estamos lanzando el nuevo Mobi Que es un City Car Motor 1000 Un carro muy económico De muy buen rendimiento En Jeep la renovada Renegade En 3 versiones Sport, automática y mecánica Y también la Longitude Y en Mercedes Benz el nuevo A200 Que es un hatchback La verdad que muy bien equipado Y dirigido sobre todo para el público joven ¿Qué es lo que está buscando hoy en día El cliente trujillano Con respecto a cuando uno busca o elegir un auto? Bueno, claramente los clientes Buscan mayor tecnología Mayores prestaciones Mayor seguridad ¿El segmento femenino también hay? Ovi por ejemplo Es un carro El que vamos a lanzar el día de hoy El City Car Que está dirigido justamente Para el segmento también femenino Es un carro económico Muy versátil Muy fácil de estacionar Que es algo que muchas mujeres buscan ¿Cómo está el rubro automotriz en la libertad? En estos últimos 3 meses Hemos tenido un crecimiento importante Esperamos que con estos nuevos modelos Con las mejoras que han habido también en la economía La cosa mejore Adquirir un vehículo Un transporte Un auto Se ha vuelto indispensable hoy en día Ustedes le dan facilidades a los clientes Asesoramientos No, de repente ¿Cuál es lo que más le conviene a él? Es correcto Sí, nosotros trabajamos con todos los bancos Con todas las cajas Con todas las financieras Y damos un asesoramiento personalizado A todos nuestros clientes Justamente para que ellos puedan acceder A los vehículos en los cuales están interesados ¿Qué es un test drive? Para todo el público De repente ¿Qué significa? ¿En qué consiste? Drive es una prueba de manejo Es decir El cliente viene Se hace una pequeña documentación Y sacamos el carro En el cual está interesado Junto con el asesor Y hacemos una pequeña prueba de ruta Para que él sienta Efectivamente Las prestaciones del vehículo Y pueda tomar una buena decisión Y muy bien Esto fue todo lo que nos trajo El mundo automotriz Esta semana Aquí en Parada Norte Estén atentos A todas las novedades Que les vamos a traer Del mundo automotriz Para que puedas elegir El vehículo Que tú necesitas Hecho a tu medida Chao 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 Chao